Nacatamal, elotes, atol, tortillas, chicha, pinol, tiste, cacao, tamales, pozol, tamuga. No importa de qué departamento o región seamos, este tipo de comida siempre está presente en nuestros hogares. Somos hijos del maíz y orgullo de mi país. Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Nicaragua bendita, linda y siempre libre.